bienvenidos al jardín de nurgle y hoy como estáis viendo aquí el logotipo estamos en ludus belly para qué pues para hacer el unboxing de warcry como podéis ver que ya le ha llegado aquí la caja de inicio para la tienda tomás que le tenemos aquí ha llegado un ejemplar de no la tengo todavía y por ahí tenemos a rubén también que como no mi fiel compañero en esta aventura entonces pues nada vamos a ir procediendo a la calle bastante gorda si bastante gorda y aquí sale por detrás la parte del contenido si veis que brilla un poquito es por el tema de la luz de arriba en principio lo íbamos a hacer en directo pero por tiempo es que la acaba de llegar ahora y ya la hora que ya no daba tiempo entonces vamos a grabar este vídeo para que veáis el unboxing el contenido y si todo va bien mañana ya haremos un directo con las reglas y con todo pues nada procede tomás a la operación ya sabéis que aquí en ludus belly todos los productos los tenéis a un 10 por ciento de descuento todos los productos de tienda vale y se pueden reservar ya me podéis llamar para reservar la caja pues como os dejaré todas las direcciones y todo ya sabéis debajo en la descripción del vídeo pues nada aquí estáis viendo las matrices esta es la banda de cor vamos a ver lo vamos poniendo aquí la banda de cor se llama cómo se llama esta banda la iron golem ah la de los iron golems y a veces menos detalles esta es otra matriz de iron golem yo creo que la mayoría de la gente lo que quiere ver es al gordo de los iron golem y al enano este no es el gordo creo que sí tiene pinta de ser el más gordo a ver por tamaño sí tiene pinta poniéndolo aquí al lado de este por ejemplo sí este es el más grande y este es el enano creo del caos sí porque es el más pequeño esa es la matriz de los iron golem de los iron golem vale esto está visto y luego un tam en vez es esta matriz estos son la otra banda ¿no? que viene sí la otra banda que viene como podéis ver ya ves detalles claro porque luego dentro también vienen otras miren lo que son las bestias las bestias esta es la donde viene el perrete la otra matriz de los ah sí el perro y este que parece que es el héroe ¿no? el capitán el hacha para arriba o el látigo ya ves bueno estos son dos matrices iguales de las bestias de las bestias que vuelan que se llaman las furias o raptoris raptoris puede ser no la furia los raptoris son los que ah los que van por el suelo ¿no? sí vale a ver mira además es que tienen como cuerpo a ver foca foca joder macho mira parece que tiene como cuerpo de persona mira a ver y luego aquí tenemos otra matriz igual o sea vienen las dos matrices iguales como podéis ver ¿vale? en los raptoris también vienen dos matrices iguales dos matrices iguales a ver tiene muy buena pinta ¿eh? sí, sí, sí ¿qué vienen? ¿cuántas bestias? 6 y 6 6 y 6 ¿no? sí vale yo creo que vienen las matices mezcladas no sé si no creo que vienen independientes y ya se me está estoy enfocando aquí estoy mirando ya la escenografía y se me están poniendo los ojos ya locos o sea que mira que escenografía las pasarelas las barricadas con pinchos de esta solo viene una matriz de esta viene una solo ¿no? sí y aquí esqueletos y todo para que los cuelgues ¿eh? hostia qué bueno o sea que voy a alucinar ¿estas dónde viene una? estas vienen dos dos iguales ¿no? por lo que veo dos iguales vamos a ponerlas así como veis son las dos iguales ¿vale? que son ya las son de sesiones de muros sí y luego son los suelos de las primeras plantas las primeras plantas ¿ves? tiene algunas partes muy parecidas a las acerites ruins ¿vale? varían un poquito pero son muy parecidas aquí como una fuente ¿no? esto del medio parece una fuente sí pues esto le metes un poco el efecto ese tipo agua y queda que flipas el otro tipo de edificio también otra zometriz la verdad es que es tan guapísima es tan guapísima aquí como esto así es roto y se hace hola que guapa las dos matrices que son iguales y esto ya que hemos flipado ahora con lo que acabamos de ver hostia que guapo mira el que guapo esto de la cabeza aquí con la escalerita y esto no se queda atrás ¿eh? eso es el campanario ese que hay que ahora lo vamos a mostrar hostias el detalle precioso este es que es pa' alucinar tío y este es el campanario ya y tal ¿no? es lo que veo mira hay más esqueletos ahí pa' colgar la verdad es que lo puedes dejar esto muy guapo ¿eh? no puedes dejar esto la escenografía es brutal pero brutal pero mejorcito que he visto pa' que luego vienen como todas las casas grandes vienen con un separador para que no fastidien las matrices el contenido en papel o cartas y demás me imagino será un póster tiene toda la pinta de ser póster perfecto el tablero el tablerito vamos a abrirlo ¿vale? bueno primero ya que está aquí enseñamos los toques los toques y nada tablero donde se van a jugar se esperan muchas partidas de Walcraya doble cara de doble cara como podéis ver se llevó primero esta las medidas sobre todo las medidas que la gente está como loca por saber las medidas que tiene esto y si te fijas si os fijáis bien esta zona esta zona pertenece a una de las de las secciones de los tableros citadel las estas son igual que son 76 que en pulgadas son a a 2,5 pulgadas son 25 pulgadas ¿no? me parece ¿no? bueno si no va a ser vosotros los cálculos no tienes un metro en pulgadas tienes que jugar más a esto a 57 y a 57 o sea 73 centímetros por 57 yo creo que es el mismo tamaño que tiene una plancha al tablero ¿no? no yo creo que sí igual que el de Kill Team ¿puede ser? si no es igual que el de Kill Team pues ya está las mismas dimensiones que el de Kill Team que había mucha gente mucha controversia en que iba a ser más grande más pequeño son 30 pulgadas ¿vale? si y que estoy haciendo las cuentas 30 por 22 y medio creo 30 de largo por 22 y medio de de ancho es igual que el de Kill Team damos la la vuelta y esto un poco más nice aún ¿no? si y esto es igual que la otra parte del tablero con otra plancha del tablero no, no de este no la otra la parte de atrás sí pero esta no el tablero prácticamente tiene las mismas dimensiones que el de Kill Team o sea que ahí como veis a doble cara y ahora pues ya pasamos aquí a la esto son como las especies de pues tarjetas de de tropas si para saber lo que hacen que esto ya sabemos ya sabemos lo que hace como se usa esto ya hemos avanzado si esto es dependiendo de las tiradas que haga si se va sacando doble son las habilidades que puede ir haciendo ¿no? no es por la tarjeta de tu héroe si eh te viene te viene a que pertenece en este caso por para que por ejemplo las bestias estas sí pero ves esto por ejemplo ¿no? ves que tienen estas mismas marcas sí por ejemplo pues todos los que llevan la misma marca pertenecen a esa y luego hay otros que llevan que llevan las dos marcas ¿entiendes? estas dos marcas pues entonces el que el héroe que lleve estas dos marcas se beneficia de esto también ok funciona así aquí tenéis como veis vienen en español ¿vale? aquí viene como habilidades universales esta tarjeta es la misma sí pero es para el tema de las bestias a lo mejor para si en alguna de las partidas las bestias van sueltas en vez de añadirlas a alguna banda quizás sea las reglas que tienen que usar porque si te das cuenta aquí te viene como si estuvieran unidas a una banda y si no pertenecen a ninguna banda que van sueltas yo me imagino que solamente llevarían bueno eso ya lo explicaremos cuando sí, sí, sí que hagamos las demos bueno las cartas de esas son las de ah de los personajes vale como veis bueno sí, sí, sí esto es lo que los puntos ¿vale? el movimiento la resistencia las heridas esto es lo que te digo de lo de las marcas esas ¿ves? este lleva este y este pues entonces te pides en esa y se beneficiaría de tal lleva un solo arma golpea una pulgada cuatro ataques cuatro de fuerza y hace daño de dos a cinco es como funcionan las cartas estas muy bien más que nada por si alguien te lo pregunta pues ya se lo puede explicar intentaremos leírnoslo rápido bueno viene la de todas estas serían de todos los que son estos tipos bárbaros ¿no? sí vale y luego las otras serían la de los iron golem y luego estas son de las bestias estas serían las de los bárbaros los iron golems y esto podéis que son dos dos cartas de cada bicho oye pues los bichos estos tienen estos tienen doce heridas y estos tienen ocho ¿eh? y luego estas cartas de doble cara estas ya sí que no sé imagino que serán para los campos de batalla ¿no? pues no tengo ni idea para las misiones tipo misiones para dividir el cuadrado bueno eso habrá que verlo habrá que investigar a ver cómo funcionan bueno vamos a abrir primero el manual sí el manual que es importante aquí lo que queda en la caja son las peanas los dados los dados los dados son de los grandes sí son de los grandes no son de los pequeños formacionados que era uno de los pequeños como de los que nos tienen acostumbrados game warshop pues no estos son de los grandes ¿vale? ¿quiere este un dado de hechis? para que veáis el tamaño que el dado de hechis es como los dados normales normales blanco rojo o negro de toda la vida de game warshop han metido pues dados grandes no como siempre que nos meten así los dados de este estilo más pequeño o sea más intermedio esta vez son dados de y como podéis ver pues el número 6 es el logotipo o la esta de de warcry ¿vale? bueno con el manual como siempre las instrucciones de montaje colores pues esto como nos tienes acostumbrado últimamente game warshop todo para el montaje de todo de escenografía también ¿no? o sea viene todo con los colores ya es la última generación de montaje con los colores de lo que tienes que coger y tienes que pegar si 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 mira aquí tenemos un pequeño resumen de reglas ya estoy en el final esto es muy importante lo que incluye la caja ¿vale? empieza aquí con warcry aquí estáis viendo pues son reglas rápidas si es un un libretillo con las reglas ya rápidas para ponerte a jugar directamente y un resumen para ver las fases si si tiene chequeo fase de combate dados comodín secuencia de ronda de batalla y preparar una batalla o sea ya todo ¿no? el impacto crítico aquí ya lo explica todo en una secuencia más rápida y luego sobre todo este libro que es el que la gente más quiere ver son 160 páginas si esta sería la última que será para hacerte aquí tenéis las cartas de giro de la tabla cartas de victoria cartas de despliegue o sea como desplegar generador de plan de batalla también y luego estas son de las bandas ¿no? las bandas que esto en el directo del otro día que hicimos había gente que nos preguntaba si venía de las otras bandas o no entonces lo que hay que enterarse es si estas como estáis viendo con splitter doctor of caín y tal son solamente para narrativo ¿sabes? o son como solamente dentro de las cajas de los sobres de 6 euros 50 solamente te vienen lo que es la carta de la unidad a lo mejor aquí como veis origen trasfondo de líder luchador o sea lo que no sé si esto será solamente para jugar en narrativo o no bueno aquí vienen todos los ahí vienen todas las bandas y ahora una vez que lo pasemos pues y ahora vamos a empezar por el principio corbuscabal tablas de trasfondo esta es la de iron si bueno en iron esas son las nuevas si bueno pues el manual gloria o muerte la llamada del ever chosen aquí me imagino que explicará un poquito del trasfondo de las bandas como pintarlas las bandas que va a haber y toda la pesca y jugar las reglas básicas acciones de mover o sea que aquí ya van destrabarse es decir que el manual no son las cuatro hojas de no no ya viene más pero bueno tampoco son muchas muchas hojas de reglas las hojas de reglas vienen desde desde el 32 a la 49 a la 49 que son un buen invento luego ya aquí ya viene otro modo de juego juego abierto con las coaliciones fuerzas dispares vale triunfo y traición también se puede jugar es decir que son menos menos de 20 hojas de reglas y las campañas juego narrativo esto es lo que estamos viendo claro artefactos juego equilibrado si pues como como un manual de campos generales si 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 es como si fuera para torneos son las de torneo si 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 conquistar las fraguas o sea pues hay hay para jugar todo tipo de cosas si la casa así caja en étrica garras y colmillos este es un tipo de misiones espía en la casa hay muchísimas misiones hay muchísimas pero claro esto a lo mejor es lo del tema de la banda o sea de narrativo esto es narrativo porque va saliendo un mapa y te va diciendo por donde vas o sea que pero es que hay muchísimo eh aquí te puedes jartar a jugar en narrativo los botines los botines y luego lo que vimos y las tablas de trasfondo o sea que eso es lo que viene dentro del libro básico pues hay que decir una cosa que es muy importante las cajas las de 6 euros 50 de las bandas que van aparte esas me dijiste que venían en inglés al final eso es muy importante decirlo viene en inglés vale quien sepa inglés no va a tener ningún problema pero pero bueno al final yo creo que son este tipo de cartas si es que luego creo que no van a tener mucho texto yo creo que tampoco pero pues van a pasar los perfiles no es que no vengan en inglés ni español claro es que tampoco es que vengan esto no no si creo que son cartas tipo de este por eso por eso o sea que realmente aunque vengan en inglés si es solamente así no hay ningún problema estas son cartas de despliegue vale estas son las cartas del despliegue no lo vamos a abrir estas son las que venían en la parte de atrás del reglamento vale aquí si te fijas la carta de despliegue esta coincidirá con esta de aquí escalamiento veis son las mismas cartas pero pero lo tienes en cartas lo tienes en el manual para quien quiera comprarse solamente el manual y ya está y no tener que comprarse las cartas luego estas de aquí ponen las las cartas de victoria que serán las mismas victorias que salen ahí seguramente como pega pues dos ataques con fuerza 4 hemos visto que no hay ninguna tabla como pensábamos que iba a haber una tabla tipo fantasy de fuerza contra resistencia que eso era una de las cosas que creíamos nosotros pero que va pues estas son las cartas de planes de victoria que estoy imaginando que también vendrán en si serán las mismas son las mismas si estas son las que luego se compran se venden sueltas yo creo que son todas es lo que no sé por qué me da a mí que son todas ¿sabes? no pero hay unas cartas que son los planes de batalla que esas se van a vender sueltas yo creo que son estas me parece ha sido joder en la mierda joder en el vídeo tío estas son las las twist cards no sé qué serán las twist cards ah las de giro las de giro bueno son las de giro y estas son las las de plan de batalla entonces creo que estas son las que se venden ¿suelta? sueltas las plan pero ahí yo creo que esas son 108 cartas aquí hay menos de 108 cartas o sea yo creo que las 108 cartas serán unos planes de batalla como esas otras de estas otra o sea una mezcla yo creo pues bueno pues todo esto es el contenido de Warcry como habéis visto la escenografía todas las cartas o sea que todo esto pues por el precio que es ¿no? o sea que esto es que es para alucinar esta esa escenografía pero vamos la escenografía en sí mola un puñado pues nada pues lo dicho esto ha sido el unboxing desde aquí desde el UDU Belly ya sabéis os dejaré la descripción abajo en el vídeo y ya sabéis ya podéis empezar a hacer vuestros pedidos y si os interesa comprarlo después de haber visto lo que lo que trae dentro pues ya sabéis aquí en UDU Belly tenéis un 10% de descuento de todos los productos en tienda ¿vale? pues nada muchas gracias Tomás nada a vosotros o sea que ya sabéis no dudéis en en llamar o en ¿se puede pedir por la web? pregunto sí todavía no hemos puesto el prepedido pero sí también se puede pedir por la web vale pero vamos si se manda un correo de ese reservante mejor vale pues de acuerdo pues nada de todas formas los prepedidos son a partir de este sábado sí sí y el día 13 es cuando se tienen tiendas ya exactamente pues lo dicho si todo va bien mañana ya haremos en directo una demo y mientras cómo se monta y todo ¿vale? y y ya está si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros compartid que es muy importante contra más gente nos conozca mejor y si tenéis algún comentario pues ya sabéis lo dejáis en la caja de comentarios ¿vale? pues un saludito a todos y nada que paséis un buen día hasta luego hasta luego hasta luego CC por Antarctica Films Argentina